Con Easy TV no necesito más porque tengo todo el entretenimiento. Telenovelas, deportes, realities, series, los estrenos que me perdí en el cine, mis streamings y apps favoritas. Y con el control de voz puedo ver lo que quiera con solo decirlo. Ah, y con funciones increíbles como reiniciar. Con la que no importa la hora, puedo ver mi programa desde el inicio para no perderme de nada. Con Easy TV tengo todo en un solo lugar. Llévatela fácil, llévatela easy. ¡Gracias!